me acabo de cortar el pelo y bueno no no sé qué tal me veo pero no estoy del todo cómodo hola qué tal por aquí te habla josías gonzález y hoy quiero hablarte de una de las herramientas o de las mejores técnicas para vender a través de internet así que quédate porque lo que viene a continuación te va a gustar bien hace tiempo que estoy trabajando con email marketing y yo quiero dejarte unos datos en este vídeo porque tengo amigos también que trabajan lo mismo que yo y muchos de ellos me dicen bueno es que ya el email marketing está en extinción está desapareciendo yo quiero decirles una cosa cualquier persona que esté vendiendo a través de facebook twitter instagram telegram whatsapp red que sea o la plataforma que sea lo que no te está diciendo es que en el fondo ellos también están haciendo email marketing ok y quiero compartir contigo una presentación que elaborado para explicarte algunos detalles que me he encontrado y no lo digo yo lo dicen empresas que son muy fuertes en el ramo como en este caso hub spot ok esta información la saqué del reporte de hub spot ok reporte que ellos hacen del último año y mira el 95 por ciento de efectividad del email marketing lo encontraron los amigos de hub spot haciendo un estudio entre todas las empresas las que ellos sirven de hecho ellos escriben aquí en el reporte está en inglés pero más o menos le les interpreto lo que dice allí dice email marketing es una parte muy importante de cada equipo tecnológico de marketing ok y dice la segunda línea 95 por ciento de los marqueteros eso en español sería en las personas o empresas que trabajan haciendo marketing digital dice encontraron que su estrategia de email marketing fue efectiva en conseguir las metas en el año 2021 es decir que no estamos hablando de 10 años de 5 años atrás estamos hablando apenas del año pasado y ellos están escribiendo reportes acerca de los resultados que obtuvieron recién el año pasado ok dice que alguna de las mejores estrategias por favor presta atención a esto esto está en el segundo párrafo alguna de las mejores estrategias para encontrar o para conseguir los objetivos en el marketing incluyen personalización del email ok es hacer que la persona cuando lo lea sienta que el email va dirigido a ellos específicamente y esta es una de las estrategias más efectivas para todos los suscriptores también mira escribir líneas de asuntos efectivos líneas de asuntos que motiven a la persona que cuando lo vean en su bandeja entre tantas entre tantos correos digan oye yo voy a leer este porque el título quiero ver qué más dice el correo y la tercera técnica más importante a la hora de tener en cuenta cuando haces email marketing es hacer que tu correo sea bastante amigable con los dispositivos móviles porque esa es la tendencia de esta década la tendencia hasta este momento año 2022 es que está está creciendo el número de personas el porcentaje de personas que están consumiendo contenido a través de dispositivos móviles vamos a seguir mira esto este dato te va a gustar a mí me gusta mucho la gente de litmus encontró que hay un 36 dólares hay 36 dólares de retorno por cada dólar invertido en email marketing si dice 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 que una simple razón por la que muchos suscriptores confían en el email es porque trabaja es porque el costo efectividad se adapta a cualquier empresa de cualquier tamaño a cualquier negocio si incrementa el engagement para los que no saben lo que es engagement en español es el compromiso que tiene la audiencia o la lista de suscriptores y cuando las personas reciben correo electrónico esto se aumenta si también se aumentan las conversiones y las ganancias esto es muy importante yo yo no cometería el craso error de dejar de hacer email marketing la verdad es que no lo haría así que yo te recomiendo y mira aquí abajo paso por aquí el cursor para que lo puedas ver bueno no se ve ahorita en pantalla el cursor pero dice top marketing channel by effectiveness que significa esto es el top de los canales de marketing por efectividad y el email marketing está en el número uno por favor mira eso está en el número uno en el número dos están los anuncios pagos o los ads facebook ads twitter ads instagram ads etc 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 en tercer lugar está la búsqueda orgánica para todas aquellas personas amantes del seo es muy efectivo imagínate una combinación de estas tres primeras seo email marketing y pago de publicidad esto es poderoso aparte de eso la número cuatro es la social media eventos eventos correo directo ya este no es email marketing sino correo que tú directamente le escribe a una persona en una empresa están los mensajes de texto los videos la tv los medios tradicionales pero el email marketing va liderizando está este medio o esta forma efectiva de hacer publicidad en internet así que yo espero que estos datos te hayan servido si tú quieres saber mucho más sobre este mundo por favor escríbeme a mi correo electrónico contacto arroba josías gonzález punto com o suscríbete a mi canal en telegram donde estamos hablando haciendo podcast semanales acerca de marketing y de publicidad arrobas mineros del éxito pero no quiero irme y esto lo voy a improvisar aquí no lo había planificado pero quiero invitarte a que visites voy a voy a mostrarte aquí rápidamente porque esto te va a gustar esto te va a gustar muchas personas me hacen esta pregunta y vamos a cambiar aquí no esto no aquí está esto esto es lo que quiero mostrarte ahora mismo ok quiero que por favor entres en mi página web josías gonzález punto com y visites la sección de blog y hay específicamente un artículo que he escrito para ti para indicarte cuál es la mejor estrategia para o la mejor estrategia no la mejor herramienta que tú debes utilizar para hacer email marketing y aquí he escrito un artículo se llama mi revisión de get response get response te da una prueba gratuita de 30 días y aquí en este artículo yo te explico con todo lujo de detalles todo lo que tiene que ver con get response sus características técnicas sus precios el alcance la dimensión que tiene así que no hay material bajo ninguna circunstancia que sirva para desperdicio así que yo te invito a que por favor te suscribas así que suscríbete a mi canal en telegram mineros del éxito visita mi página web yo soy josías gonzález y no me queda más nada que decirte por el momento pero nos vemos pronto así que que tengas éxito donde quiera que estés chau 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 chau